Error, 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 er ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo la mano allá, pero voy a ser molesta, que bruza me me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y si se te quito, se viene mi mamá Y en otro casino le puso una buena Que le bajé la pena y le robó la cartera Vino la policía, que vi la explicación Lo que le casó la mano, que la trajo en el sol Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia su coleza, que bruza me me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y si se te quito, se viene mi mamá A ver, vaya Ahí para A ver, gente que por no nos acompaña, sigue brotando la liga A ver, Gómez, Gómez A ver, Rosalina Ahí para Cristina Alonso Ahí para Marivira A ver, Rafael y Alonso, que por no nos acompaña Y si se te quito, se viene mi mamá Y si se te quito, se viene mi mamá Y anoche arrepentido, que siempre pido adiós Y acá es un castigo que yo tengo ahí al lado Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia su coleza, que bruza me me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y si se te quito, se viene mi mamá Eso, donde vamos a no ser Para que siga veniendo y disfrutándolo Eres parejitas, ahí las chicas, ahí la pista, el baño Y eso, que pasándolo mejor A ver, que se viene Yeah Ahí compadre, Pedro Ocetino Me fue la cara río, no me metí Cuando se derví en el centro de mi corazón Yo dije que me va a andar, me pico a un camarón Me pico a un camarón y en el nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico el camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico el camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita camarón Me pico, me pico la nalquita me pico Me pico, me pico la nalquita, cabrón 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 Me pico, me pico la nalquita Me pico, me pico la nalquita Me pico, me pico la nalquita, cabrón 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 Abo ужас Y ahora, ¿qué pasó? Me pico, me pico, me pico la nalquita Ve que este gente es la delas Sometimes Andei Me pico, me pico, me pico la nalquita Me pico, me pico la nalquita Ve que este Madison Me pico, me pico, me pico la nalquita, cabrón Porque a toda la gente se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar Agárale la mano, agárale el cosito Agárale la lejita y le metes el dedito Agárale la mano, agárale el cosito Agárale la lejita y le metes el dedito Agárale la lejita y le metes el dedito Agárale la lejita y le metes el dedito Para el grupo de raperos aquí en García A mi amigo Juanito Aguilar Un saludo amigo Raptor A mi amigo Ricky La familia Cabrera Para Prometheusito Para los raperos aquí en García Bienvenidos Lanchame la camisa, lanchame el pantalón Porque de la sohita están tocando hoy Lanchame la camisa, lanchame el pantalón Porque de la sohita están tocando hoy Haciendo un pasito que quiero yo bailar A todas las muchachas las quiero yo quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Le doy la media vuelta, le meto la rodilla Las quebro para abajo, las quebro para arriba Con poco de elegancia le doy una besita Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las llevo las mandolositas Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las llevo las mandolositas Salud, salud, salud Ahí en las colochitas de Camillán De saludcita Finalizadas Gracias Ahí en la familia Max Salos Lanchame la camisa, lanchame el pantalón Porque de la sohita están tocando hoy Lanchame la camisa, lanchame el pantalón Porque de la sohita están tocando hoy Haciendo un pasito que quiero yo bailar A todas las muchachas las quiero yo quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Le doy la media vuelta, le meto la rodilla Las quebro para abajo, las quebro para arriba Con poco de elegancia le doy una besita Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las quebró las mandolositas Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las quebró las mandolositas Amigo, Juanito Calvo Amigo, Juanito Calvo La familia Calvo Eso Oye, compresionos, compresionos Con una buena música Para todos sus teens Ahí para toda la gente linda Que ya nos acompañan Y esta oportunidad en especial A los amigos Y producciones showita A los amigos allá de la Unión Americana Saludos muy geniales ahí para todos Vamos a la cuanidad 12 Salgando Corazones En esta hora de la especial Sí, sí, sí Recuerda Famoso Chilino A bailar pegadito De una vez Con las manos graves Famoso Crema A bailar Crema Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde comí la ilusión En ti me despedir Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Si esto no salga también Como poder olvidar A tus amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Y donde lucera conmigo Y donde lucera conmigo Y por el volvete a ver A la gente que quiere Y quien me quiera también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Y a la mujer que amé Y a tu nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Yo soy mejor que algún día Ven por el volvete a ver Toda la gente que quiere Y quien me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver La familia venía Para Cristina A los amigos de Chocachá La familia Chico Vamos a ir conversando La galería Chiquitita ¡Vaya, vaya! ¡Eso va para ti! ¡Cuál de todas! ¡Para todas! ¡Vaya, déjalo irme sin nada! ¡No importa, amor! Lo que yo quiero es tener tus besos Solo te quiero es tener tus besos Solo te quiero a ti Y aunque lo duden Te quiero mucho Solo te quiero a ti Y lo demás No me importa Verde Si yo te tengo a ti No me importa No me importa Perderlo Si yo te tengo a ti Ay, amor, amor, amor No me importaría perderlo todo No tan solo tenerte a ti No me importa que se muere Si yo te tengo a ti Si yo te tengo a ti Ya es bonito Si no a tu lado Ya es tu felicidad Cuando estoy sin ti Soy un pez sin agua Me muero si no estás Y aunque lo dudes te quiero mucho amor, solo te quiero a ti y lo demás No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo a ti No me importa perderlo, si yo te tengo así Y saben lo que dicen de mí, que sí que te detendí No soy ni la sombra para no sufrir, que por encargarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también, que no me tiras muy bien Que debo olvidarte para no sufrir, que debo olvidarte para no sufrir Pero que yo pueda ser, si no dejo de amarte, pues me condena, venza de ti Pero que yo pueda ser, si no dejo de amarte, si no estás conmigo, mejor morir Y amor, si no estás conmigo, mejor morir, yo te beso Y saben lo que dicen de mí, que sí que te merecí No soy ni la sombra para no sufrir, que por encargarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también, que tu amor te tiras muy bien Que debo olvidarte para no sufrir, que debo olvidarte para no sufrir Pero que yo pueda ser, si no dejo de amarte, pues me condena, venza de ti Pero que yo pueda ser, si no dejo de amarte, si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir Sabes lo que dicen de mí, que por encargarte no sufrir Sabes lo que dicen de mí, que por encargarte no sufrir Sabes lo que dicen de mí, que por encargarte no sufrir Oye, 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 tenemos entonces, mis amigos, sigue brotando la alegría Comunicaciones en esta tarde muy especial Maestro, vamos ahí entonces Ahí con más de nuestra música, por supuesto Acá los amigos de Las Cruces de Tuna, a Coyabaca Vamos entonces, maestro, vamos a ver cómo está haciendo ¡Ey! ¡Una más! ¡Y échelos, suena! ¡Una más! Oye, comadito, qué bonita está la vecina por acá Seguro que sí La vecina del Chilino ¡Uy! ¡Salud! Yo otra vez ¡Escote! Para ahorita en la esquina ¿A qué? Somos de Tuna, hablando ¿De qué? De esa que ella es mi vecinita ¡Ah! Yo hago la cara de sí ¡Qué goza! Oigo esta red, qué bonita ¡Uuuh! De esa me chimeaba ¡Uy! Y moví en la cadera ¡Qué bonita, qué bonita! Está la vecina ¡Qué bonita, qué bonita! Está la vecina ¡Una más! ¡Y échelos, suena! ¡Y échelos, suena! ¡Y échelos, suena! ¡Ah! ¡Yo la agradecí! ¡Qué goza! Oigo esta red, qué bonita ¡Uuuh! Y es mi chimeaba ¡Y! Y moví en la seguida ¡Qué bonita, qué bonita! Está la vecina ¡Qué bonita, qué bonita! Está la vecina ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, vecina! ¡Ay, Rosalinda! ¡Ay, amigos, amigos! ¡Qué cojo! ¡Bienvenidos! ¡A doña Dominga Chajal! ¡La Jualín! ¡Eso! ¡Vamos a seguir con lo siguiente ¡A doña Domingo de la Llería! ¡Vamos a seguir para que lo siga disfrutando algo de Duragense! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Como recuerdo, mi amor! ¡Allá en el kiosco de Joyamá! ¡Allá te encontré! ¡Allá los pernices! ¡Allá en el sarco de la democracia! ¡Y esto va! ¡Con amigos, la buena hermana! ¡Vamos! ¡Vamos, San Cosimo! ¡Guida Domingo de la Unión! ¡Oh, igual! ¡I cojo! ¡Te gustó! ¡Pero nos conmigo! ¡Pero no! ¡Oh, igual! ¡Sí, señor! a la esquina, y por camiones de su vida encontró el alón, y en la cuadrilla, y no me se abrenzaló, era un hijo a vos que me andaba traicionando. Y niña, ganas de llorar, y como pude y me aguanté, ya me engañaste, que iba a estar, y buscar el nuevo querer, a ese Dios no le encontré, y al dar el Dios no le encontré, donde te venía, en un camión de un día ayer, el brazo de otro muy feliz. De Mendoza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu boquita muera, el chocolate Si tu boquita muera, el chocolate Yo me la pasaría, más de que más De chocolate Si tu boquita muera, el himmo verde Yo me la pasaría, muere que muere Yo me la pasaría, muerte que muere Huele que huele, de limón verde, mate que mate, de chocolate, chumpe que chumpe, de macazugas Si tu boquita fuera de chocolate, yo me pasaría, mate que mate, mate que mate, de chocolate, chumpe que chumpe, de chocolate Yo me pasaría, huele que huele, huele que huele, de limón verde, mate que mate, de chocolate, chumpe que chumpe, de macazugas Si tu boquita fuera de chocolate, chumpe que chumpe, de macazugas Si tu boquita fuera de chocolate, chumpe que chumpe, de macazugas SIGUEN PASANDO 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 En San Alegre, los de San Pedro, están bailando Malajache, todos alegres En San Andrés, están alegres Loreneva, están bailando Y en Coyabar, todos alegres Y en Zacapula, están alegres Y todo Guatemala, con la bailarón El pubito del pueblo es muy bonito Su despacito, mi amor, mi amor Y Chile y Sesto, todo es muy lindo Se preparan un poquito a disfrutar Y él dice otro día de pubité Todo el mundo se ha ido a acompañar Las luchas más bonitas de mi pueblo No se veían como en todo lugar Todos faltan, están bailando Luz de Cune, todos alegres Santa Lucía, están alegres Lore San Pedro, están bailando Malajache, todos alegres En San Catrés, están alegres Loreneva, están bailando Y en Coyabar, todos alegres En San Capulán, están alegres Y toda Guatemala, están bailando Y en Coyabar, todos alegres ¡Gracias! 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 Másica, es showita musical para todos ustedes Así que, a disfrutar y a pasar, se ha dicho Esto dice así, maestro, pero con placer Ay, perdón, la gente linda ¡Dale! ¡Rico! ¡Solo, son! Llegó la guitarra de la mujer ¡No! Manuel Pascual La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena Si la guitarra le toca las cuernas A la mujer tocale la pena La guitarra tocale, tocale la pena Si a la guitarra le tocan las pernas le vibrarán, ya pasó Si a la mujer le tocan las pernas le vibrarán, ya pasó Si a la mujer le tocan las pernas le vibrarán, ya pasó Si a la guitarra le tocan las pernas le vibrarán, ya pasó Si a la mujer le tocan las pernas le vibrarán, ya pasó Tócale la guitarra, tócale, tócale las pernas la mujer, tócale Tócale la guitarra, tócale, tócale las pernas la mujer, tócale las pernas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale, Teresita! Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar Teresita ven te voy a conquistar, Teresita te voy a dejar Ay primo, ahora si, ya cayó Primo rico, sabor Muy contento a bailar yo la vine, una muy sabrosa cumbia Que me dijo si se puede bailaré en la noche dulce luna Muy contento a bailar yo la vine, una muy sabrosa cumbia Muy contento yo tengo, me gocé en la noche dulce luna Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar Teresita ven te voy a conquistar, Teresita ven te voy a dejar A Pero cuando estamos haciendo, ahí estamos sin mal Seguro que sí, y es para todo el mundo Y hay que cantando y bailando, este ritmo que me gusta la escucha Y hay que cantando y bailando, este ritmo que me gusta la escucha Que todo bailará y gritará en esta mañana Y aunque venga sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quiere que vaya contigo solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que yo siento amor Una miradita Ay, 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 amor, amor, amor Si quieres bailar conmigo Tienes una miradita nomás Una miradita Primo Nico Ey 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 Y hay en él cantando y bailando, este ritmo que me gusta la escucha Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta mañana Aunque venga sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quiere que baile contigo solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita Una miradita que yo siento amor Una miradita Y si quiere que baile contigo solo me lo dices con una miradita Y si quiere que baile contigo solo me lo dices con una miradita Y si quiere que baile contigo solo me lo dices con una mirada Y si quiere que baile contigo solo me lo dices con una mirada Ramitana Matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramitana Matimba Cuando aguanto mi profuma Ramitana Matimba A bañarme a la quebrada Ramitana Matimba No tengo culpa ninguna Ramitana Matimba Que se vaya más atrás Ramitana Matimba ¡Y eso es amor! ¡Qué mamá me va a pegar! Ramitana Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramitana Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramitana Matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramitana Matimba Ramitana Matimba Ramitana Matimba Ramitana Matimba Ramitana Matimba A bañarme a la quebrada Ramitana Matimba No tengo culpa ninguna Ramitana Matimba Que se vaya más atrás Ramitana Matimba Ramitana Matimba Ramitana Matimba Hay que seguir bailando Seguir disfrutando En esta oportunidad De la tarde Para todos ustedes Saludos coreanos A Ibera Transporte Shoita A Ibera Todos los amigos Que ya nos acompaña En esta oportunidad Seguimos complacientes Entonces, alegando corazones en esta obra tan especial. En los amigos allá de la Unión Americana.